El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo Balcón al Mundo con el periodista Pedro Cetzec Bueno, vámonos de inmediato con Don Pedro Cetzec Don Pedro, ¿cómo está usted? Adelante ¿Cómo le va Don Julio? ¿Cómo anda? ¿Cómo están todos? Bueno, un poco preocupado por varias cosas Colombia, El Salvador Por ejemplo si hay muchas cosas bueno, no solo China está haciendo de las suyas el jefe de la Junta de Comandantes de la Fuerza Armada de Estados Unidos dijo unas cosas muy alarmantes el viernes en la tarde en Washington hablando de cómo hay un expansionismo y cómo China está tratando de mostrar que puede competir con Estados Unidos en el ámbito militar este hombre emitió ahí una advertencia de que no se equivoquen que podría ser un desastre está este lío en El Salvador con el tema de los jueces el presidente el presidente que por cierto ha tenido ahí un roce como ustedes saben con el gobierno estadounidense porque no le gustó que no lo recibieron en Washington y entonces ahora esto que puede generar un problema muy muy grave en términos de una crisis constitucional estamos hablando de circunstancias en la que este problema puede transformarse en un desastre de primer nivel y bueno Colombia y Venezuela sobre todo les quería mencionar hoy del lado venezolano porque he tenido mucha información en los últimos días incluyendo este fin de semana y es difícil de creer pero hay áreas de la rentera venezolana sobre todo en el estado Apuret se rentera con Colombia tienen miedo a veces a desplazar también el estado Zulia en que hay cuatro o cinco grupos que básicamente se están disputando el control del territorio venezolano y casi todos son colombianos hay disidentes de la FARC está el ejército de liberación nacional que es otro grupo guerrillero hay dos grupos de paramilitares hay un grupo que directamente está en el tema del crimen avanzado con el asunto del oro y entonces está el ejército primero fue muy amable con el ELN y se ha encontrado con un problema grandísimo con los disidentes de la FARC y eso generó ya combates en los que me decían no hay forma de establecer con absoluta seguridad pero que por lo menos hubo en el correr de los últimos días ocho muertos del lado de los militares venezolanos entonces estamos hablando de una situación completamente descontrolada y no parece que eso vaya a cambiar en corto plazo al contrario podría empeorar como si necesitara más problemas Venezuela ¿verdad? y quería mencionarles algo de aquí de Estados Unidos mientras aparecen muy buenas noticias del lado de la economía ha habido un crecimiento extraordinario en el primer trimestre la cosa pinta muy muy bien en ese territorio y varias encuestas muestran que un tercio de la población un tercio de la población cree que Donald Trump ganó las elecciones pasadas y cuando se divide por partidarismo obviamente del lado demócrata 95% cree que ganó Biden pero del lado republicano 70% cree que ganó Donald Trump y que le robaron las elecciones entonces imagínense es el nivel de división más grande que se ha visto en este país y de verdad con las cosas como están ahora yo sé que ustedes en el programa de ustedes tienen una cantidad de elementos para analizar en términos de impacto y que cada uno tiene su punto de vista ahora lo extraordinario es esto es información no es opinión estamos hablando de circunstancias nunca vistas un tercio de la población no cree en el resultado de las elecciones así es bueno pues muchas gracias don Pedro a ustedes un abrazo el sol de la mañana el sol de la mañana son 106.5 son 106.5